Hola, bienvenidos a Optimus Bikes. Esta semana quiero recordarte las cinco cosas que debes revisar en tu bici antes de salir a rodar, así que pendiente a estos consejos. Primero, revisar los frenos. Esta parte es muy importante, ya que los frenos son los que nos dan la seguridad durante la ruta. Con este sencillo ejercicio vamos a verificar si los frenos están cumpliendo su función correctamente y así evitar algún accidente. Segundo, las llantas. Realizando una presión con los dedos podemos verificar si el aire es suficiente, si no, es mejor que con una bomba lo ajustemos, teniendo en cuenta que no queden muy infladas y así garantizar una buena adherencia al asfalto y cuidar que nuestro rim no sufra daños. Tercero, altura del sillín. En algunas ocasiones no nos parece muy importante, pero este consejo es vital para que nuestra ruta sea confortable y no tengamos lesiones o dolores en la espalda o rodillas por la mala postura. Cuarto, la cadena. El cuidado de la cadena también es muy importante, no solo para que la pedaleada sea mejor, sino para que cada uno de los componentes en los que éste influye puedan tener un mejor desempeño. Es recomendable lubricarla con aceite una vez a la semana. Quinto, luces. Por último, pero no menos importante, es recomendable revisar las luces, la trasera y la delantera, que estén recargadas y funcionen correctamente, así seremos más visibles en la vía. Bueno, estos fueron nuestros 5 consejos de la semana. Espero los tengas en cuenta en tu próxima salida para que ésta sea mucho más segura. Te invitamos a dejar en los comentarios los temas que te gustaría ver en nuestros siguientes videos. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. También puedes seguirnos a través de Facebook e Instagram como arroba Optimus Bikes. ¡Hasta pronto!